Infórmate, visita Radio Darío, en línea. Ay mi Nicaragua, Nicaragüita. Aquí tienen un obispo preso. Obligaron a más de 50 sacerdotes al exilio y hasta expulsaron a dos órdenes de monjas extranjeras. Pero, ¿desde cuándo ser religioso se volvió un delito en Nicaragua? El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron que un sacerdote no puede pensar y menos opinar. Por eso desterraron a Monseñor Silvio Báez y también apresaron a Rolando Álvarez. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Una iglesia que reza es buena, pero una que defiende a sus fieles es justa y necesaria. Criminalizar a la iglesia es un delito. Libertad de religión y de pensamiento es un derecho humano.